El osito quiere acudar, su papito no lo va a dejar. El osito se corre a llorar, su papito ja, 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 ja. Bom, 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 bom. El osito quiere jugar, su papito no lo va a dejar. El osito se pone a llorar, su papito ca-ca-ca-ca-ca. Bal, 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 Bal... Gracias por ver el video.